¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront ESP. Soy MajorCete y hoy os traigo el Star Wars Battlefront de Electronic Arts con una misión de single player persecución en Endor. Supuestamente es una de las tantas misiones de entrenamiento que tenemos en este juego, pero de verdad que es tremendamente divertida. Entonces, vamos allá con el precioso Scout Trooper. Eso sí, os metéis unas hostias contra los árboles que esto, vamos, impresionante. Yo lo flipo porque es que va folladísima la moto. Se lleva follada en lo que era el antiguo Battlefront, ahora es que se me va de las manos. Lo probé, lo jugué una vez y bueno, completé la misión. Y os digo que es muy gozable y bueno, la verdad es que te da ganas de que básicamente este mapa que ves de Endor fuera también algo que pudiéramos ver en combate normal y corriente. Porque es un mapa para motos que es jodidamente genial. Me recuerda un poco a la Star Wars Battle Pod o yo que sé, básicamente una especie de arcade. Está diseñado de esa forma. Entonces, vamos a darle bien de caña. Viene con su PP Cinematic y todo, así que vamos a atender. Ahí está, los imperiales llegan. Y se suben a la moto. Ahí está. Preparadas las motos, salimos a patrullar y a pegarnos unas cuantas hostias contra los árboles. Hombre, yo voy a intentar que no, pero no sé. Me da que es un poco probabilidad estadística. Entonces, van a aparecer unos rebeldes y nos van a robar unas motos y vamos a tener que perseguirlas, ¿no? Es que, sinceramente, al manejo de la moto y de los cazas del nuevo Battlefront me es difícil hacerme porque ya os digo que va para mi gusto todo demasiado follado. Y podemos esprintar todavía más, pero es que es una jodida locura. Vamos a ver. Ven aquí, ven aquí. No, 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 no. Claro, luego encima tienes que perseguirles porque si no se te escapan. Entonces vas a toda hostia, pero entonces es cuando... ¡Ey, ey, ey! Casi te la pegas. ¡Wow, wow, wow! ¡Uy, madre mía! Lo estoy haciendo mucho mejor que la vez anterior. Casi me hostio. A este... A estas arturas ya estaría muerto. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre de Dios! Es que parece que no. Puede que sea muy divertido y todo el rollo y quede todo muy bonito. Pero ¡ah! ¿Veis? Os lo decía, os lo decía. No es tan fácil como aparenta. Has muerto. Menos mal que hay vidas. Vamos a gastarlas. Y claro, los rebeldes se pueden escapar. Y eso, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y los árboles pequeños en realidad te los cascas. O sea, pero ¡uy! Los grandes no. ¡Uy, madre mía! Me acabo de tragar otro pequeño. No tengo remedio con esto de las motos, ¿eh? ¡Oh, la puta madre del amor hermoso! ¡Qué pedazo de hostia contra las rocas! Vamos, mayorcete, que has empezado muy bien. Y hay que terminar muy bien también. ¡Joder! Y fijaos que no me gustan los manejos de las anaves. Porque ¡bueno! ¡La madre! ¡Mua! Pero es que el de las motos ya es bueno. Pero, chaval. Pero... ¡Ja, ja! A tomar por culo. Bueno, ya, eh. Quedan dos vidas. Quedan dos vidas. Este hay que completarlo. Este hay que completarlo. Joder, que se nos escapan los jodios rebeldes. Ahí está, ahí está. Venga, va, 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 va. Vamos, vamos. Métele. Ahí está. Hemos acabado con un rebelde. Seguimos, seguimos, seguimos. Es que yo os digo una cosa. Las motos en Endor, bueno, sí, las utilizo. Pero para desplazarme un poquillo. No las utilizo en serio en plan de vamos a darnos una vuelta y vamos a jugar solo con la moto. Ahí está. Otro menos. ¡Cuidado! ¡Uy, la madre! ¡Buah! La verdad es que es jodidamente divertido. Yo os lo digo. O sea, es como una especie de minijuego totalmente de motos. O sea, no se siente como si realmente fuera Battlefront. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Puto rebelde. Madre mía. Este pavo. ¡Cuidado con las patas del...! ¡Uy, la tía! ¡Tío! ¡La madre que Dios! Vale, ya está. Ahí tenemos uno. Se ha pegado la hostia. Vamos a ver si alcanzamos este otro. Que luego también el apuntar es un poco autoapuntar, pero no os creéis que es fácil tampoco. Vale, 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 vale. Rebeldillo, rebeldillo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí está. Bien. Por fin, enemigo derrotado. Tenemos otro más. Tenemos dos más. Seguimos con la persecución en Endor. Ahí está. ¡Muere bellaco! Espera, tenemos tres más. Estamos llegando, no sé si al final. ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, 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 vale. Los AT-AT están como que ocupados cazando a estos rebeldes o encontrándose con ellos. Pero, joder, más ocupado estoy yo. Voy a intentar perseguirles, pero ¡cuidado de madre! Dios, menos mal que he parado. Me iba a pegar otro terrible hostiazo. Y puedo pegar el sprint. No os creéis que no. O sea, puedo pegarle al uno y decir, oye, pues a tomar por culo. Ahí está. Pero, Dios. Luego voy todo terriblemente folladísimo. Ahí está. Ahí va uno. Y va a caer el otro, pero se me ha escapado. Y ya está. Ya vamos al final. Esto tiene que caer, vale. Cae uno más. Y se nos escapa uno. Pero aparentemente lo logramos. Ahí está. Se separan nuestros Scout Troopers. Y hasta luego, rebelde. Le dejan para que se choque contra ese AT-AT. Madre mía, las fuerzas imperiales en Endor. Esto sí que es ser todo un puto pro. Y no luego cómo se comportaron en la película de cara a los Ewoks. Entonces, nada. Misión completada. Ahí lo tenemos con siete enemigos derrotados. Yo os digo, no es que sea un especialista en esto de las motos. Pero bueno, me parecía muy interesante traerlo al canal. Sobre todo, por ya os digo, ese aspecto cinemático y tal. Entonces, en todas estas misiones, si no mal recuerdo, tenemos incluso niveles de dificultad. Voy a echar un vistazo para realmente corroborar esa teoría, ese pequeño recuerdo. Misiones, entrenamiento. Y ahí lo tenemos en solitario. Vale, no. Bueno, tenemos diferentes, digamos, objetivos. Entonces, trabajo cumplido. 50 créditos ganados por completar la misión. Derrota los 250 créditos ganados por derrotar a cinco rebeldes y correr hasta la meta. Y luego, bueno, pues 2,5 minutos. Completa en menos de 2,5 minutos y 30 segundos. O sea, digamos que mientras en las misiones de cooperativo tenemos niveles de dificultad. Y luego tenemos niveles de dificultad en otros modos de juego. Digamos, solo de single player o orientados al 1 vs 1. Aquí tenemos como objetivos a cumplir. Entonces, bueno, nos faltaba uno. Pero bueno, ahí ha estado. Entonces, espero que os haya encantado con estos Scout Troopers, con las motos. Menudas hostias iniciales. Pero bueno, al final ha rentado. Espero que os haya encantado. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡Yi-hah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!